probando 1, 2, 3, probando, probando probando 1, 2, 3, probando, probando se escucha el audio, probando 1, 2, 3, probando, probando buenos días, se escucha el audio, sí, gracias bueno, me presento, yo soy el profesor de química José Manuel Churata Chávez, conmigo vamos a desarrollar el curso de química vamos a desarrollar 18 clases, el día de hoy nos toca desarrollar la semana número 1, lo cual es la química la siguiente semana, semana número 2, nos toca desarrollar materia, la tercera semana, la semana número 3 vamos a hacer estructura atómica entonces, vamos a dar inicio a las clases de química si se escucha, muy bien, gracias Elvira bien, vamos a dar inicio a las clases de química vamos a anexar aquí y 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 Gracias. 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 Bueno, jóvenes, ya cargó las semanas, las diapositivas de la semana número uno. ¿Estábamos esperando eso? No, no, lo que pasa es que está el sistema subiendo la información. Ahora sí, ¿se escucha? Probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Todos me escuchan? Bien, sí, todos me están escuchando. Bien, esta semana, la semana número uno, nos toca desarrollar la química. Entonces, acá tenemos la química, magnitudes y unidades. ¿Qué estudiaba la química? ¿Se recuerdan? ¿Qué estudiaba la química? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué dice ahí? La materia, pues, muy bien. Han estado atentos. Excelente, jóvenes. Dice, la química es la ciencia que estudia las propiedades y los cambios que experimenta la materia. Entonces, acá la palabra clave para nosotros es materia. ¿Qué estudia la química? La materia. ¿Cómo consecuencias de su interacción con la energía? Dice por acá, ramas. Tenemos, número 1, la físico-química. Estudia las leyes generales que rigen el comportamiento de toda materia. Por ejemplo, evalúa las cantidades energéticas en los cambios químicos. Poníamos por acá algunos ejemplos. Vamos a poner acá algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Ejemplo. Ejemplo. De la parte físico-química diríamos descomposición. Descomposición de la alejía en presencia. Descomposición. De luz. Ahí está. Tenemos un ejemplo. Dos. La descomposición de la alejía en presencia de luz es estudiada por la físico-química, por ejemplo. Otro ejemplo. Ejemplo. El efecto. De la temperatura. El efecto de la temperatura en la formación de sales. Ahí está. Efecto de la temperatura en la formación de sales. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos adicionales relacionados con la rama de la química. En este caso, la físico-química. Otra rama. La llamada química analítica. Estudia las técnicas para determinar la composición de la materia. Por ejemplo, el análisis de terpenos en el vino. Entonces, el vino tiene terpenos, que son moléculas en el vino. Otro ejemplo sería la determinación de la cantidad de bromo en el agua de mar. Si tú tomas una muestra del agua de mar y determinas, identificas la presencia de bromo, eso lo hizo la química analítica. ¿Y cuánto bromo hay en el agua de mar? Ah, eso lo hace la química analítica. Identifica y cuantifica. Otro ejemplo sería la determinación del porcentaje de alcohol en el vino. ¿El vino tiene alcohol? Sí, el vino tiene alcohol. ¿Cuánto alcohol tiene? Eso lo hace, ese trabajo lo hace la química analítica. Determina el porcentaje de alcohol en el vino. Otro ejemplo de la química analítica sería determinar el porcentaje de ácido acético en el vinagre. Entonces, el vinagre tiene ácido acético. ¿Pero cuánto ácido acético tiene? Eso lo determina la química analítica. Entonces, la química analítica identifica y cuantifica. Nos dice cuánto hay. Esto lo puede expresar en porcentajes, en ppm o ppd. Otra rama de la química es la química orgánica. Está relacionada principalmente con el estudio de los compuestos orgánicos. Por ejemplo, la síntesis de trinitrotolueno. Entonces, acá está el TNT, que es trinitrotolueno. Acá está el nitro, nitro, nitro. Son tres nitros. Trinitro, toda esta estructura, el benzeno con el CH3, todo esto de acá se conoce con el nombre de tolueno. Acá tenemos al tolueno. Todo esto de acá se le conoce con el nombre de tolueno. Todo esto de acá es el tolueno. El tolueno. Listo. Entonces, este sería el trinitro. Tiene tres nitros, nitro, nitro, nitro. Y tolueno, ¿no? El trinitrotolueno. Ahora, ¿pero serán los únicos ejemplos relacionados con la química orgánica? ¿No? También hay otros ejemplos de química orgánica. Por ejemplo, vamos a poner por acá. Ejemplo. Extracción. Extracción de aceites esenciales para perfumes. Ahí está. Extracción de aceites esenciales para perfumes, ¿no? La química orgánica, ¿no? Es relacionada con la química orgánica. Otro ejemplo podría ser. Otro ejemplo de química orgánica sería. La extracción. La extracción del almidón. Del almidón. A partir del arroz. Está a partir del arroz. Ahí tenemos dos ejemplos de química orgánica. Un ejemplo más podemos poner. Ejemplo. Podríamos poner por acá. Propiedades químicas. Propiedades químicas de la fructosa. De la fructosa. Entonces, como la química se divide en ramas, una de las ramas es la química orgánica. Está relacionada principalmente con el estudio de los compuestos orgánicos. Por ejemplo, la síntesis de nitrotolueno. Otro ejemplo sería la extracción de aceites esenciales para perfumes. La extracción de almidón a partir del arroz. Las propiedades químicas de la fructosa. Serían algunos ejemplos. Podríamos adicionar con respecto a la química orgánica. Otro. Otra rama. La química inorgánica. Comprende el estudio de los elementos de la tabla periódica. Y compuestos que no son orgánicos. Por ejemplo, los minerales. Otro ejemplo de lo que estudia la química inorgánica sería la obtención y propiedades químicas de los halógenos. Recordemos que los halógenos son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Otro ejemplo sería la formación de placas calcáreas en las cañerías. Eso estudia la química inorgánica. Otro ejemplo sería la producción del acero inoxidable. Así es. Entonces, eso está relacionado con la química inorgánica. Entonces, ¿qué estudia la química inorgánica? Estudia a los elementos químicos de la tabla periódica. Y los compuestos que se pueden formar con estos elementos. Otra rama de la química es la llamada bioquímica. La bioquímica estudia los procesos químicos que ocurren en los sistemas vivos. Tal como la respiración. Bueno, otro ejemplo de bioquímica sería las propiedades y función de los lípidos en el organismo. En nuestro cuerpo tenemos lípidos. Sus propiedades y función de los lípidos en el organismo lo estudiaría la bioquímica. Otro ejemplo de bioquímica sería la eliminación de dióxido de carbono, de CO2, en la respiración. Entonces, sería otro ejemplo relacionado con la bioquímica. Otro ejemplo relacionado con la bioquímica sería la formación de almidón en las hojas de las plantas. Entonces, el almidón se forma en las hojas de las plantas. Y esa formación de almidón en las hojas de las plantas lo estudia la bioquímica. Otro ejemplo sería de bioquímica la digestión del almidón por la amilasa salival. Otro ejemplo relacionado con la bioquímica. También podríamos decir que otro ejemplo relacionado con la bioquímica sería la digestión de la lactosa por el hombre. Entonces, estos serían ejemplos relacionados con las ramas de la química. Seguimos. Tenemos acá nuestra primera pregunta de la separata del día de hoy. Tenemos acá, ¿la química estudia la materia? Bueno, ya hemos mencionado eso, ¿sí? Habíamos dicho que la química que estudiaba, la materia. Muy bien. Sus cambios o transformaciones. Y se relaciona con otras ciencias, como la biología, la física, la ecología, etc. Se suele dividir en ramas para un estudio más completo. Al respecto, determine la relación correcta entre la rama de la química y tema de estudio. Tenemos acá la bioquímica, la fisicoquímica, la química analítica, la química orgánica. Y acá tenemos los enunciados. Dice, valor calórico de los alimentos, fabricación del DDT, intoxicación por monóxido de carbono y la determinación de la calidad del agua potable. Entonces, cada uno de ellos hay que relacionarlos con una de las ramas de la química, ¿no? Temas de estudio con las ramas de la química. Entonces, estas letritas A, B, C, D deben ir dentro del paréntesis. Ah, ya están respondiendo. Alejandro ya respondió. Stephanie también, Lisbeth. Ya. Como están respondiendo, vamos a hacer una pequeña encuesta. Iniciar una encuesta. Vamos a poner acá A, B, C, D. Es de la pregunta 2. Marquen, ¿no? Marquen que, ¿cuál sería la respuesta para la pregunta 2? Ahí tenemos la A, la B, la C y la D. ¿Cuál crees que será la respuesta? Tienes 30 segundos. Muy bien, ya pasó el tiempo. Vamos a publicar los resultados. ¿Han respondido 35 alumnos? Vamos a publicar resultados. Vamos a ver. Según nuestra publicación, la respuesta puede ser la B, la C o la D. Vamos a ver. ¿Cuál será nuestra respuesta? Veamos. Pregunta número 1. Dice, valor calórico de los alimentos. ¿No? Valor calórico de los alimentos. Dice el primero, pues, ¿no? Valor calórico de los alimentos. Entonces, el valor calórico de los alimentos, ¿con qué letra estará relacionado? Estará relacionado con la bioquímica, la fisicoquímica, la química analítica, la química orgánica. ¿Qué será? ¿Qué será? Y eso sería valor calórico de los alimentos. Profesor, está muy tranca. La siguiente, ya. La fabricación del DDT. Profesor, ¿qué cosa es el DDT? Ya. Pasemos a la siguiente. Intoxicación por... Ah, esta sí, pues. Si hay intoxicación por monóxido de carbono, vamos a asumir que una persona se esté intoxicando. ¿Con qué estará relacionada la intoxicación? Ah, ¿con qué letra estará relacionada la intoxicación? Este sí, usted lo puede deducir, ¿no? Monóxido de carbono. Bioquímica, pues. Acá va a ser la bioquímica. Entonces, acá va a ser la letra A. Va a ser la letra A. Ya tenemos una letra. Determinación de la calidad del agua potable. Calidad del agua potable. Entonces, el agua potable debe tener ciertos estándares de calidad. Debe tener la mínima concentración de contaminantes o haberse ido eliminado completamente. Entonces, la determinación de la calidad del agua potable. ¿Quién determina la calidad del agua? ¿Con quién estaría relacionada esta pregunta? Con la química analítica. Bueno, la analítica tiene que ver que el agua no tenga contaminantes, que han sido eliminados en el proceso de potabilización del agua. Entonces, la química analítica iría aquí. Y a la letra C. Y a la letra C. Ahora, pero nos faltan acá dos todavía. El valor calórico de los alimentos y la fabricación del DDT. Veamos, veamos, veamos. ¿Qué letras nos faltan todavía? Nos falta la B, que es la fisicoquímica. ¿No? Y nos falta la D, que es la química orgánica. Ajá. La orgánica y la fisicoquímica. ¿Con cuál de ellas estará relacionada acá? ¿Con cuál de ellas estará relacionada acá? Entonces, la fabricación del DDT. ¿Qué cosa es el DDT? El DDT está relacionado con un insecticida. Es veneno para los insectos. Y es un compuesto orgánico. Entonces, cuando hablamos del DDT, tenemos que tener presente que el DDT es un insecticida. Es un compuesto orgánico. Entonces, el segundo, el segundo cuadrito, iría con química orgánica. Pero para eso tenías que saber qué cosa era el DDT. Entonces, el DDT está relacionado con un insecticida, que es un compuesto orgánico. Entonces, acá la letra sería la letra D de Dano. Y, finalmente, ya por descarte se podría decir que el valor calórico, estamos hablando de energía, de los alimentos. Entonces, relacionado con la energía que tienen los alimentos en calorías o kilocalorías, sería la fisicoquímica. Entonces, la primera letra era la letra D. Lo hemos deducido. Primero con lo más fácil, y luego con aquellos que tenían términos que no conocíamos. Entonces, es DD, ¿no? DD, AC. BD, AC, la respuesta es, la respuesta es la C de casa, jóvenes. La C de casa. Entonces, para el problema número 2, la respuesta era la C, jóvenes. La C. ¿Sí? La C es la respuesta. Seguimos. Método científico. ¿Qué cosa es un método? Un método es un conjunto de pasos que se tiene para obtener algo, para llegar a algo. ¿La ciencia tiene métodos? Tiene un conjunto de pasos que le sirve para llegar a una ley científica. Ese es el objetivo del método científico, llegar a una ley. ¿Con qué parte? Bueno, tenemos que tener un problema o fenómeno a estudiar, pues, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con el problema o el fenómeno? Lo observamos. Una primera etapa es la observación. Luego viene la hipótesis. Ahora, la hipótesis es una explicación tentativa del fenómeno observado. Este puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Ya? Verdadero o falso. Verdadero o falso. Entonces, cuando uno trata de explicarlo, y le llamamos hipótesis de esa explicación, tu explicación puede ser verdadera, que aciertes, ¿no? O tu hipótesis puede ser falsa. Entonces, cuando tú explicas un fenómeno o explicas un problema, tu explicación puede ser verdadera o tu explicación puede ser falsa. ¿Y cómo sabemos que nuestra hipótesis es verdadera o falsa? Necesitamos algo que nos diga que es verdadero o falso. Para eso sirve el experimento. Entonces, la experimentación es repetir el fenómeno de forma controlada en un laboratorio. Tienes que controlar un parámetro, ya sea la presión, el volumen, la temperatura, la radiación electromagnética, la concentración, algo tienes que controlar. En base a ese parámetro control, tú vas a poder decir si esta hipótesis es verdadera o falsa. Entonces, si la hipótesis soporta la experimentación, se convierte en teoría. Entonces, ¿qué cosa es una teoría? Una teoría es un conjunto de hipótesis, o sea, dos o más hipótesis, o una hipótesis, cuando recién se inicia una investigación, es una primera hipótesis, luego aparece una segunda hipótesis que ha pasado a la experimentación, y así un conjunto de hipótesis que han pasado el filtro de la experimentación. Entonces, la teoría es un conjunto de hipótesis que han sido verificadas. Ahora, cuando esta teoría se resuelve problemas, diferentes tipos de problemas, se puede resumir ya en una ley, una ley científica. Entonces, una ley viene a ser algo más resumido. Se puede expresar verbalmente en dos, tres líneas, o se puede expresar matemáticamente a través de ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, una ley que deben conocer es esta de acá. Presión por volumen. Eso es igual a R por la temperatura por el número de moles. Uy, bien, acá faltaría el número de moles, N. N. Ahí está. Entonces, acá tenemos una ley científica. Esto se conoce como la ley, ¿no? Esta es la ley de los gases ideales. Esta ley de los gases ideales tiene una teoría, es la teoría cinética molecular de los gases ideales, o una teoría que respalda esta ley, ¿ya? Una teoría. Y, como es necesario, todo esto tiene aplicaciones, ¿no? Se aplica, se usa. Entonces, acá tenemos nuestra ley científica. Hemos llegado a una ley científica. Ahora, para llegar a una ley científica, te puedes demorar un año, te puedes demorar 10 años, te puedes demorar 100 años, te puedes demorar 1,000 años, o te puedes demorar 2,000 años. Por ejemplo, estamos hablando, pues, de la teoría atómica, ¿no? Entonces, para hablar del átomo nomás, se ha demorado 2,000 años, ¿no? Para teorizar el átomo, hemos demorado 2,000 años, desde las primeras observaciones de la materia. Entonces, llegar a una teoría, hemos demorado 2,000 años, por ejemplo, ¿no? Bien, y eso es el método científico. Tiene la observación, la hipótesis, la experimentación, la teoría y la ley científica. Seguimos. Acá tenemos un ejercicio relacionado con el método científico, ¿no? Acá nos habla por respecto al método científico, ¿no? Nos hablan del método científico. Ahí está. Dice, el método científico es utilizado por las personas dedicadas a la ciencia para explicar los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Indique la alternativa que contenga la secuencia correcta de las definiciones de los pasos que se utilizan en dicho método. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Ordenar, ¿no? Está desordenado acá. Entonces, hay que ordenar con respecto al método científico. ¿Qué va primero, no? Era la observación, luego viene la hipótesis, luego viene la experimentación, luego la teoría y finalmente la ley científica, ¿no? Entonces, hay que ordenar acá, ¿no? Ordenamos y ordenando va a salir acá una alternativa. Hay que ver cuál de ellas es. La primera dice, explicación tentativa de los hechos observados y sus posibles causas, ¿no? Esa es la explicación tentativa. La segunda dice, prestar atención a un acontecimiento ocurrido en la naturaleza. La tercera dice, explicación de los fenómenos observados, apoyados en pruebas, ¿no? Apoyados en pruebas. Y cuatro dice, comprobación de la hipótesis mediante experimentos, ¿no? Comprobación de la hipótesis mediante experimentos. Entonces, ¿cuál será la respuesta para el primer problema? Vamos a hacer una pequeña encuesta para ver qué marcarías, ¿no? Iniciar una encuesta. ABCD. Ahí está. Vamos 30 segundos para que marques. Vamos 30 segundos para que marquemos. publicar los resultados a ver publicación de resultados ahí está han marcado la de haber la de para el problema número uno de dado veamos qué sería primero a ver explicación tentativa de los hechos observados y sus posibles causas qué cosa es esto para nosotros esta explicación tentativa viene a ser la hipótesis pues no claro la hipótesis dadito claro dadito dice valentina de la cruz dadito dice no paola también dice de dado dice no la explicación tentativa de los hechos observados y sus posibles causas no una explicación tentativa a eso le llamamos hipótesis esto para nosotros va a ser la hipótesis vamos a poner acá que esto es la hipótesis hipote hipótesis claro es la hipótesis entonces la número uno explicación de los hechos observados y sus posibles causas la hipótesis el lado dice prestar atención a un acontecimiento ocurrido en la naturaleza estás viendo la naturaleza y prestas atención que estás haciendo observando pues no esto sería la observación entonces acá este segundo este de acá sería sería la número 2 va a ser la observación o ser va ahí está observación listo creo que con dos ya podemos resolverlo a ver con qué iniciaba el método científico con hipótesis o con observación como comenzaba el método científico por donde parte hipótesis observando observación muy bien andrea ya mil flavio bien observación quiere decir que debe iniciar con dos romanos bueno la observación la no puede ser porque comienza con 4 la vez 3 acá la c es 1 la de viene como observación luego de la observación que viene la explicación que es la hipótesis o sea 1 romano 1 romano claro a 2 1 luego vendría la comprobación de la hipótesis mediante experimento este la experimentación y finalmente la explicación de los fondos apoyados en pruebas esto sería la teoría listo si tienen razón la respuesta sería la de dado profesora hace rato si seguimos entonces seguimos seguimos vamos a seguir ahora para los experimentos hay que hacer medidas no a mediciones entonces necesitamos magnitudes y unidades básicas del s y el s y significa sistema internacional tenemos magnitud la longitud su unidad es el metro ahí está de la longitud su unidad es el metro su símbolo m m minúscula m minúscula otra magnitud es la masa su unidad es el kilogramo símbolo k minúscula g minúscula el tiempo segundo símbolo s minúscula la intensidad de corriente eléctrica es el ampere ampere en química generalmente en los problemas vas a encontrar que ponen amperio también no el proceso es otra unidad no es lo mismo ampere o amperio ya amper o amper entonces tú actú cuando revisas material de química vas a encontrar el término amperio y amper vamos a decir que son equivalentes que son iguales ya amper o amper símbolo a mayúscula temperatura termodinámica el kelvin símbolo k mayúscula cantidad de sustancias mol y su símbolo es mol tenemos acá intensidad luminosa su unidad es candela y su símbolo es sede entonces estas 1 2 3 4 5 6 7 estas siete magnitudes básicas se lo aprenden de memoria no tarea aprenderse estas siete magnitudes básicas de memoria ya hay que saber hay que saberlo sí o sí ya seguimos dice magnitudes y unidades derivadas del sistema internacional si hay básicas también hay derivadas tenemos al volumen en metros cúbicos según el sistema internacional volumen se meide metros cúbicos la densidad sería kilogramos sobre metros cúbicos la velocidad metros sobre segundo la aceleración metros sobre segundo al cuadrado la fuerza n qué cosa significa en alguien se acuerda qué significa n significaba este n se acuerdan qué significa n newton muy bien newton julián muy bien postulante 42 20 también newton claro n significa newton pues no está relacionado con la fuerza pues no entonces el newton a que es igual a kilogramos por metros todo eso dividido entre segundo al cuadrado bueno ese es el newton y qué significaba papea que es que es esta simbología te hace aportan qué significaba pascal muy bien alison paola fabián excelente profe tea es pascal claro excelente es el pascal el pascal está relacionado con la presión entonces según el sistema internacional la presión se mide en pascales acá tenemos que es newton sobre metro cuadrado no fuerza sobre área y luego tenemos la energía con la letra j y qué significa j que sí que significa esta letra j jol excelente muy bien jules pues no y va muy bien muy bien entonces jol claro es el jol y el jol a qué equivale a que es igual a kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado profesor tengo que saber estos símbolos claro tienes que saberlo si tú ves este símbolo en el examen tienes que saber que j es jol y está relacionado con la energía o que pa es pascal y está relacionado con la presión o n que es newton y está relacionada con la fuerza entonces hay que memorizar esta simbología no newton n pascal pa y j que es el chulo acá tenemos un problema el problema número 3 de aplicación de clases de clases de clase dice la nitroglicerina es usada principalmente como explosivo al descomponerse un mol de esta sustancia se libera mil quinientos cuarenta y uno coma cuatro kilos a una atmósfera y 25 grados celsius o centígrados al detonar un cartucho de 200 milímetros que contienen nitroglicerina gelatinosa se genera una gran es un gran un gran volumen de gases con una velocidad de detonación aproximada de 7000 metros por segundo al respecto cuántas magnitudes básicas y derivadas se han mencionado respectivamente entonces hay que identificar las magnitudes pues no entonces decimos por acá la nitroglicerina es usada principalmente como explosivo al descomponerse un mol acá está mira un mol no ahí está no tenemos nuestra manera nuestra unidad con nuestro símbolo de estas sustancias libera mil quinientos cuarenta y uno coma cuatro kiloyoules ajá acá está una atmósfera ajá una atmósfera y 25 grados celsius acá hay otra más listo al detonar un cartucho de 200 milímetros 200 milímetros que contiene nitroglicerina gelatinosa genera una un gran volumen nos hablan del volumen cuya velocidad bueno la velocidad y acá me dan no un valor de velocidad listo ahí tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete y hay que identificar si ellas son básicas no están pidiendo si son básicas o son deri derivadas entonces acá tenemos siete magnitudes relacionado con siete magnitudes y hay que ver si son básicas o derivadas bueno mira las clases están relacionadas cuatro más tres es siete seis más uno es siete tres más cuatro es siete y cinco más dos es siete de quién están hablando del mol hay que ver si es básico derivada el que yo 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 si es básico derivada la atmósfera será básico derivada coronavirus que pasa iván como que coronavirus a la c a ya ya te entendí la c de coronavirus a ya disculpa iván claro la c claro la c de cachimbo tienes que poner iván c de cachimbo no de coronavirus cachimbo ahí está c de cachimbo vamos a hacer una encuesta ya que están poniendo coronavirus por ahí cuál será la clave me hicieron una encuesta a b c d a ver qué marcarían la a la b la c o la d a ver qué marcarán la c a ósea qué marcar insan Muy bien, publicamos la respuesta, ya marcaron. Han marcado 40 de 52. Vamos a publicar resultados. Publicando resultados. Ahí tenemos, han marcado la A, han marcado la B, han marcado la C y han marcado la D. Vamos a ver, acá hay que determinar si es básica o derivada, pues no. Profesor, eso quiere decir que me lo tengo que saber las magnitudes básicas de memoria. ¡Claro! Esa es la tarea, pues no. Sería nuestra tarea, es saber quiénes son las magnitudes básicas. Profesor, yo ya me lo sé. Bueno, los que recién están viendo este tema, y hay que memorizar estas magnitudes básicas y derivadas, tienen tiempo todavía para ir memorizándolos, ¿no? Entonces, ponemos por acá, el mol. ¿Qué será el mol? ¿Básica o derivada? El mol es básica. Muy bien, muy bien, Carla, Flavio. Básica, pues no. Es básica. Es básica. Vamos a poner B de básica. Tenemos acá mil quinientos cuarenta y uno coma cuatro kiloyoules. Pero joules es, ¿con qué está relacionado? Con la energía, ¿no? ¿Y qué cosa es la energía? ¿Básica o derivada? La energía es? Deriva. Muy bien, Vicente. Ahí está, derivada. Pues, ¿no? Entonces acaba la D de derivada. Entonces, esto es derivada. Una atmósfera. ¿Qué cosa es atmósfera? ¿Con qué está relacionado? Con la presión. ¿Y qué cosa es la presión? La presión es? La atmósfera está relacionada con la presión. ¿Y la presión? ¿Qué cosa va a ser, jóvenes? La presión es derivada, pues, ¿no? Claro, la presión es derivada. Veinticinco grados Celsius o veinticinco grados centígrados, ¿no? Celsius o centígrados. Esto está relacionado con la temperatura. ¿Y qué cosa es la temperatura? ¿Básica o derivada? Básica. Muy bien. Están atentos. Bien, profesor. Hace rato, profesor. Hace rato, dicen, ¿no? Básica, pues, ¿no? Luego tenemos cartucho de 200 milímetros. Milímetros. Esto es longitud. ¿Y qué cosa es la longitud, jóvenes? ¿Con qué está relacionada la longitud? ¿Es básica o derivada? Básica. Muy bien. La longitud es básica, pues, ¿no? Luego tenemos volumen. Acá dice volumen. Volumen de gases. ¿Qué cosa es el volumen? Básica o derivada. Deriva. Claro. Muy bien. Están atentos ahí, ¿no? Derivada. Y finalmente tenemos la velocidad. Siete mil metros sobre segundo. ¿Y qué cosa es la velocidad? Es derivada. Ahora, ¿qué nos pedían? Básicas primero. ¿Cuántas básicas hay? Uno, dos y tres. Entonces, hay tres básicas. ¿Y cuántas derivadas? Uno, dos, tres y cuatro. Entonces, las derivadas son cuatro. ¿Listo? Tres y cuatro. ¿Cuál es la clave? La C. Así se hacía, pues, ¿no? La C, pues, ¿no? Ahí está. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Ese es el problema. Claro, Iván. Muy bien, Iván. Cachimbo, ¿no? Futuro cachimbo ahí. Cachimbo, cachimbo. Seguimos entonces. Seguimos. Múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Tenemos acá los llamados múltiplos y submúltiplos. Tenemos a Yota, Zeta, Hexa, Peta, Tera, Giga, Mega, Kilo, Hecto y Deca. Su símbolo, la Y de Yota, la Zeta, la E de Hexa, la P de Peta, la T de Tera, la G mayúscula de Giga, M mayúscula de Mega, K de Kilo, H de Hecto y Da de Deca. Lo que más vamos a usar nosotros van a ser estos tres de acá. Claro, estos tres de acá. Giga, Mega y Kilo. Entonces hay que memorizar estos tres de acá. Si recién esto lo ves por primera vez, te recomiendo memorizar estos tres de acá. Esto es lo que se usa bastante. Kilo, la letra K minúscula, equivale a 10 elevado al cubo, al exponente 3. Entonces 10 al cubo, ese es el factor, sería lo que es el Kilo. El Mega, la letra M mayúscula, es 10 elevado al exponente 6, 10 a la sexta. El Giga, que es la letra G, es 10 a la 9. Estos tres de acá hay que memorizarlo. 10 al cubo, 10 a la sexta, 10 a la menos. Y su simbología, que es Giga, G, Mega, M y Kilo K. Profesor, llámese esto de acá. Bueno, apréndete a esto, que es H minúscula, 10 al cuadrado. Y Deka, que es DA, que es 10 a la 1. Profesor, llámese también esto. Ya, si ya te sabes todo esto de acá, memoriza dos más, Tera y Peta. Tera, que es T, 10 a la 12. Y Peta, que es P, 10 a la 15. Profesor, ¿esto va a venir de dato en el examen? No, no es dato. Se asume que tú ya lo sabes. Profesor, ¿por qué asumen eso? ¿Ah? Claro, se asume que tú ya te sabes esto de memoria. Por eso no va a venir como dato. Esto no es dato en los problemas. Ya, recuerda eso, esto no es dato. Y si no es dato, se asume que tú ya lo sabes. Estos son los múltiplos. Por acá tenemos a los llamados submúltiplos. Dentro de los submúltiplos tenemos a Desi, Senti, Mili, Micro, Nano, Pico, Fento, Ato, Septo y Yopto. Entonces, Desi, la letra D, su símbolo es D, Senti, C minúscula, Mili, M minúscula, Micro es una U con una colita, Nano es la letra N, Pico, la letra P, Fento, la letra F, Ato, la letra A, Septo, Z minúscula y Yopto, Y minúscula. Igual, de acá el que nos interesa son Mili, Micro y Nano. Estos tres de acá. A memorizarlos, ¿ya? Para comenzar, si recién estás viendo estos submúltiplos, memoriza estos tres de acá. Mili, M minúscula, su equivalencia 10 a la menos 3, al exponente negativo menos 3. Micro, que es la letra U, 10 a la menos 6. Y Nano, que es la letra N minúscula, 10 a la menos 9. Entonces, estos tres factores de memoria, jóvenes, memorizan estos tres de acá, ¿ya? Tarea. Mili, 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6. Y Nano, 10 a la menos 9. Profesor, ya me lo sé. Ah, entonces memoriza Desi y Senti. Desi, 10 a la menos 1. Senti, 10 a la menos 2. Profesor, también ya me lo sé. Ya, entonces, Pico y Fento. Pico, P minúscula, 10 a la menos 12. Fento, F minúscula, 10 a la menos 15. ¿Ya? Bien, seguimos. Conversiones, factor de conversión. Bueno, el factor de conversión es cambiar de una unidad a otra unidad. Se coloca abajo en el denominador la unidad que se tiene, lo que tengo, la unidad que se tiene. Y se coloca en el numerador la unidad que quiero que aparezca. Por eso dice acá lo que quiero, ¿no? Acá hay un ejemplo, dice 1,5 kilómetros, hay que transformarlo, hay que convertirlo a metros. ¿Cómo hacemos eso? Veamos. Entonces, ponemos acá que nosotros tenemos 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros. Pero yo no quiero kilómetros, quiero metros. Entonces, necesitamos un factor de conversión multiplicado por nuestro factor de conversión. Se coloca en el denominador, acá abajo, en el denominador, lo que queremos eliminar. 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros, kilo. 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros. Entonces, acá ponemos 1,5 kilómetros. ¿A cuánto equivale? 10 al cubo, muy bien ahí están respondiendo, ¿no? un kilo viene a ser una base 10, ¿no? una base 10 elevado al exponente 3, ¿no? 10 al cubo, ¿no? pero acá dice kilómetro, entonces como acá han puesto metro, multiplico al numerador y al denominador por metro, ¿no? acá multiplico por metro, y acá también le multiplico por metro listo, bueno, entonces es un artificio rápido para hacer la conversión, ¿no? entonces un kilómetro equivale a 10 al cubo metros, ¿pero qué va a suceder acá? ¡Ah! como tenemos kilómetro y tenemos kilómetros, se van a cancelar kilómetro se cancela con kilómetro listo, entonces 1,5 por 10 al cubo sería nuestra respuesta entonces acá sería la respuesta 1,5 por 10 elevado al cubo ahí está y esto ya está transformado está convertido a metros entonces 1,5 kilómetros transformado a metros es 1,5 por 10 al cubo metros o también podríamos poner que son 1,500 metros ¿no? porque 10 al cubo es 1,000 y sería 1,500 metros ahí está 1,500 metros o sea 1,5 kilómetros convertido a metros es 1,5 por 10 al cubo metros o 1,500 1,500 metros y eso es la conversión esto de la conversión lo vamos a usar bastante en química claro 1,500 metros muy bien Lisbeth lo vamos a usar bastante entonces esto de acá de la conversión practícalo al menos tres días profesor tres días sí si es posible tres horas un día tres horas otro día y tres horas tres ¿por qué es tan importante? porque más adelante lo vamos a usar en estequiometría lo vamos a utilizar en gases lo vamos a usar en en sistemas dispersos lo vamos a utilizar en electroquímica o sea la conversión sí o sí tienes que dominarlo no debes tener duda en una conversión o cómo convertir ahora para hacer conversiones tú debes tener las equivalencias o las igualdades como dato y si no viene como dato se asume que tú lo sabes entonces ahí viene el detalle porque hay problemas en las cuales tú dices ¿y esto cómo lo hago? se está asumiendo que tú conoces la equivalencia la igualdad para construir el factor de conversión ¿ya? lo vamos a ver acá tenemos aquí mira un ejemplo ¿no? acá vamos a poner ¿qué tenemos? vamos a poner acá ¿qué tenemos? ahí está factor de conversión se generan a partir de una igualdad o equivalencia o sea como dato debes tener una igualdad o equivalencia y si no viene ese dato de igualdad se asume que tú lo sabes entonces dos posibilidades o te viene como dato la equivalencia o la igualdad o el problema asume que tú sabes eso ¿ya? ejemplo acá tenemos un ATM que significa atmósfera una atmósfera es igual a 1,013 por 10 al exponente 5 pascales o 10 a la quinta pascales si fuese en dos atmósferas sería 2 por 1,013 por 10 a la quinta pascales que sería igual a 2,026 por 10 a la quinta pascales ¿qué estoy haciendo? si una atmósfera es 1,013 por 10 a la quinta pascales dos atmósferas es el doble multiplico por dos y me daría 2,026 por 10 a la quinta pascales si fuese en tres atmósferas sería 3 multiplicado por 1,013 por 10 a la quinta pascales que sería 3,039 por 10 a la quinta pascales Y así, 4 atmósferas es 4 por 1,013 por 10 a la quinta pascales, que sería 4,052 por 10 a la quinta pascales. Ahí está. Y así, 6 atmósferas sería 6 por 1,013 por 10 a la quinta pascales, que sería 6,078 por 10 a la quinta pascales. O 7 atmósferas, que sería 7 por 1,013 por 10 a la quinta pascales, que sería 7,091 por 10 a la quinta pascales. Y así llegamos a las 10 atmósferas, que es 10 por 1,013 por 10 a la quinta pascales. Pero como este es un factor 10, este 10 a la quinta por 10 se convierte en un 10 a la sexta, mira. Y sería 1,013 por 10 a la sexta pascales. Factor de conversión. Por ejemplo, yo tengo una presión igual a 3 atmósferas. Y no quiero atmósferas, quiero pascales, unidades de sistema internacional. Entonces, ¿qué se hace? La presión es igual a 3 atmósferas. Colocamos en el denominador lo que queremos eliminar, atmósfera. Y colocamos en el numerador lo que queremos que aparezca, pascales. ¿Qué va a suceder ahora? Se va a cancelar. ¿Qué se cancela? Atmósfera con atmósfera. La unidad que quiero eliminar se elimina porque he colocado en el denominador atmósfera. Profesor, y si me equivoco y lo pongo arriba, no se va a eliminar, no se va a cancelar. Y te vas a dar cuenta porque no va a haber forma de cancelarlo. Tienes que colocarlo en el denominador para que esta atmósfera se cancele con esta atmósfera. ¿Y qué te va a quedar? Pascales. ¿Y cuánto es? Es 3 por 1,013 por 10 a la quinta pascales. ¿Cuánto es eso? 3,039 por 10 a la quinta pascales. ¿Ya? Otro ejemplo. Tenemos acá. Ah, y esto es la equivalencia, pues, ¿no? La igualdad o equivalencia que nos hace referencia al problema. Esto debe ser dato en el problema. En el caso de presiones viene como dato. ¿Ya? En este caso viene como dato. Entonces, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Si tengo dos atmósferas, ¿qué sería? Dos por 760, que sería 1,520 milímetros de mercurio. Si tengo tres atmósferas, sería 3 por 760, que sería 2,280 milímetros de mercurio. Y así sucesivamente hasta 10 atmósferas, que es 10 por 760. 10 por 760 sería 7,600 milímetros de mercurio. O sea, 10 atmósferas de presión equivale a 7,600 milímetros de mercurio. Esto es como una tablita, ¿no? Estamos tabulando. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos aplicar un factor de conversión? Entonces, si la presión es 5 atmósferas, lo quiero llevar a milímetros de mercurio. Entonces, esto de acá es mi factor de conversión. Coloco en el denominador lo que quiero eliminar, atmósfera. ¿Y qué es lo que quiero que aparezca en el numerador? Milímetros de mercurio. Entonces, ¿una atmósfera a qué equivale o a qué es igual a milímetros de mercurio? Acá está, mira. Una atmósfera es equivalente o es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Se cancela atmósfera con atmósfera y quedaría 5 por 760. Y 5 por 760 sería 3,800 milímetros de mercurio. Y hemos convertido de atmósferas a milímetros de mercurio. Otro. Tenemos acá la presión que es 3,7 atmósferas. Lo quiero llevar a milímetro de mercurio. Una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Se va atmósfera con atmósfera y me queda milímetro de mercurio, que sería 2,812 milímetros de mercurio. Acá tenemos el A con un cerito de la parte de arriba. Es una simbología, una esferita. Y es un Armstrong. Entonces, cuando veas esta simbología, significa un Armstrong. Y un Armstrong equivale a 10 a la menos 8 centímetros. Un Armstrong también equivale a 10 a la menos 10 metros. Podemos usar cualquiera de las dos equivalentes. Factor de conversión. Profesor, no le he entendido lo que ha hecho. Ya. Si no me has entendido lo anterior, acá me tienes que entender. Ya. Presta atención. Si no me has entendido hasta ahorita nada, nada, profesor. No le entiendo. ¿Qué estará hablando, profe? Ya, mira. Si no me has entendido, presta atención aquí. Acá tenemos nuestra equivalencia. Quiere decir que nuestra equivalencia es esta, nuestra igualdad. Tres triángulos equivalen a siete cuadrados. Ya. Ahí está nuestra equivalencia. Supongamos que P es igual a 57 triángulos. Lo tengo en función a triángulos. Pero yo no quiero triángulos. Quiero cuadrados. Quiero saber a cuántos cuadrados equivale 57 triángulos. Entonces, ¿qué debo hacer? Usar mi factor de conversión. Esto de acá es mi factor de conversión. Voy a colocar en el denominador lo que quiero eliminar. ¿Qué quiero eliminar? Quiero eliminar triángulos. Entonces, coloco triángulos en el denominador. Para que triángulo con triángulo se cancele. ¿Y qué debo colocar en el numerador? Cuadrado. Pues, ¿no? Que es lo que quiero que aparezca. Los cuadrados. Ahora, necesito algo para relacionar. Claro, Andrea ya lo calculó ya. Quiero relacionar. Necesito establecer una relación. Una proporción. ¿En qué proporción? ¿En qué relación se encuentran los triángulos a los cuadrados? Y acá está, mira. Te lo han dado de dato. Y los problemas. Viene eso como dato. Revisa problemas y vas a ver que te dan dato. Una igualdad, una equivalencia. Y eso te puede servir para usar factores de conversión. Entonces, ¿qué nos dice nuestra igualdad? Que tres triángulos equivalen a siete cuadrados. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Colocar acá, pues. Tres triángulos. ¿A qué equivale? A siete cuadrados. Listo. Este es mi famoso factor de conversión. Esto tienes que entenderlo. Como te he dicho, estudialo. Si es posible, hasta que lo entiendas. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Triángulo con triángulo se cancela. ¿Ya? Triángulo con triángulo se va a cancelar. Porque son iguales, ¿no? Triángulo se cancela con triángulo. ¿Y qué me queda? Cincuenta y siete por siete entre tres. Bueno, ¿y cuánto da eso? Hay que operar, ¿no? Hay apelo a tus habilidades matemáticas. Entonces, sería, vamos a calcularlo. Saldría cincuenta y siete por siete, ¿no? Entre tres. Eso es igual a ciento treinta y ciento treinta y tres. Ciento treinta y tres. ¿En qué unidades? ¿En qué ha quedado? Triángulo se ha cancelado. ¿Qué te quedó? Cuadrado. Ya lo hemos transformado a cuadrado. Ahí está. Listo. Y eso es el factor de conversión. Mi recomendación es que lo practiques, ¿ya? Bien. Seguimos. Acá tenemos el problema número cuatro. El problema número cuatro. Dice, el acetileno es un gas incoloro, altamente inflamable, un poco más liviano que el aire, cuya estructura molecular se muestra a continuación. Sí, además se indican las longitudes de enlace aproximadas entre sus átomos. Calcule la suma de todas esas longitudes en milímetros presentes en dicha molécula. Bien. Dice, todas las longitudes. Entonces, acá hay que observar esta palabra, ¿no? Todas estas longitudes me está pidiendo. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son todas? Vamos a poner acá que esta longitud entre carbono y hidrógeno lo voy a llamar A. A, ya, A, minúscula. Esta longitud carbono-carbono lo voy a llamar B, ya, B minúscula. Y esta longitud carbono-hidrógeno, que es igual a la anterior, también lo vamos a llamar A. Entonces, como dicen, todas estas longitudes, entonces me están pidiendo, ¿qué me está pidiendo? La longitud que es igual a A más B más A. Eso me está pidiendo el problema. Todas las longitudes, acá hay tres longitudes. Esta longitud carbono-hidrógeno, esta longitud carbono-carbono y esta longitud carbono-hidrógeno. Entonces, nuestra respuesta es, la longitud pedida es igual a A, esta longitud, más B, que es esta longitud de acá, y más A. Todo en milímetros. ¿Qué tenemos acá? Que tenemos 1,06 Amstron. Entonces, nuestra longitud, acá está, mira, el dato, un Amstron es igual a 10 a la menos 10 metros, ¿no? Como tenemos Amstron aquí, entonces vamos a calcular. Nuestra primera longitud sería A, ¿no? A sería igual a 1,06 Amstron. Ahí está. Uy, no. Amstron, ahí está. Listo. 1,06 Amstron. Pero, ¿qué hay que hacer con estos Amstron? Transformarlo a milímetro, porque me están pidiendo en milímetro. Entonces, utilizo mi factor de convert, mi factor de conversión. Entonces, acá vamos a poner multiplicado por el factor de convert, de conversión. Ahí está. Factor de conversión. ¿Qué se coloca en el denominador? Lo que quiero eliminar, un Amstron. Un Amstron. ¿Y a qué equivale un Amstron? Ah, ¿a qué es igual a un Amstron? Acá está, mira, el dato. Un Amstron es 10 a la menos 10 metros. Entonces, colocamos acá, que un Amstron no es otra cosa que 10, elevado al exponente menos 10, ¿no? Acá dice menos, menos 10. ¿En qué unidades? Metro, ¿no? Esto está en metros. Vamos acá, que esto está en metros. Listo. Entonces, un Amstron es igual o es equivalente a 10 a la menos 10 metros. Entonces, ¿qué se va a cancelar? Amstron con Amstron, ¿no? Se cancela Amstron con Amstron. Listo. Y ya tenemos en metros. Pero yo no quiero metros. Lo que yo quiero es milímetros. Otro factor de conversión. Me explico aquí por otro factor de conversión. ¿Cuál es el otro factor de conversión? Hay que eliminar metros y quiero que aparezca milí. Entonces, ponemos arriba a milí primero, ¿no? ¿Cuánto es un milí? Era un submúltiplo. ¿Te acuerdas cuánto era un milí? ¿Cuánto era un milí? ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Sí te acuerdas, no? Es 10 elevado al exponente menos 3. ¿No? Menos 3 era, pues, ¿no? Claro, 10 a la menos 3. Muy bien, Vincent, ¿no? 10 a la menos 3. Pero, como dice, milímetro hay que multiplicar acá por metro al numerador y al denominador. Listo. ¿Qué se va a cancelar ahora? Metro con metro, ¿no? Metro se cancela con metro y ya me va a quedar en milímetros. Así es. Entonces, nosotros podemos decir ahora que a, a es igual, ¿no? Aquí es igual a 1,06 por 10. Esto ya está expresado en milímetros, ¿no? Pero, ¿a qué exponente? Falta el exponente. Acá tenemos menos 10 y acá tenemos menos 3. Sube el numerador, más 3. Sería menos, menos 7, ¿no? Acá el exponente va a salir con menos 7. Menos 7. Listo. Esto va a ser 1,06 por 10 a la menos 7 milímetros. Entonces, ya tenemos el valor de A. Nos falta el valor de B. Entonces, para el caso de B, diríamos ahora, B sería igual a 120 picómetros. 120 picómetros. Ya está. Factor de conversión. Factor de conversión. Faltaría saber qué cosa es un picómetro. ¿Cuánto es un picómetro? Entonces, acá, quiero eliminar a pico. Entonces, nos preguntamos, ¿qué cosa es un pico? Un pico. Claro. ¿A cuánto equivalía a un pico, jóvenes? Nos falta saber eso. ¿Cuánto es un pico? ¿Recuerdas cuánto es un pico? 10 a la menos 12. Muy bien, Andrea. 10 a la menos 12. Entonces, acá, por eso es importante saber la tablita. Eso no viene como datos. Entonces, asume que tú ya lo sabes. 10 elevado a la menos 12. Como dice picómetro, multiplico al denominador y al numerador por metro. Por metro acá y por metro también aquí. Para que aparezca el metro. Entonces, picómetro con picómetro se va a cancelar. Listo. Se cancela picómetro y se cancela picómetro. Pero yo no quiero metro. Quiero milímetro. Entonces, todavía me falta un factor de conversión más. Entonces, acá vamos a colocar otro factor de conversión. Multiplicado. Multiplicado por otro factor de conversión. ¿Ya? Otro factor de conversión. ¿Qué quiero que aparezca? Mili. Entonces, como quiero que aparezca mili. Pongo a mili. Un mili. ¿Qué cosa es un mili? 10 a la menos 3. Le ponemos acá que eso es 10 elevado al exponente menos 3. ¿Ya? Pero como es milímetro, entonces acá le ponemos metro. ¿No? Multiplicamos al numerador por metro. Y al denominador también le multiplicamos por metro. Entonces, un milímetro es 10 a la menos 3 metros. Y metro con metro se va a cancelar. ¿No? Cancelamos metro con metro. Se fue metro con metro y me queda milímetro. ¿Y cuánto sale el valor de B? Queremos saber cuánto es B ahora. Bueno. B va a ser igual a 120 por 10 a la menos 12, 10 a la menos 3. Ahí me va a salir 10 a la menos 9. ¿No? 120 por 10 elevado a menos 9 milímetros. ¿No? Claro, 9 sería. Acá sería menos 9. 120 por 10 a la menos 9 milímetros. Acá está en menos 7. Para poder operar debe estar igual. Entonces, acá este 120 lo voy a convertir en 1,2 por 10 al cuadrado. Ya, 10 al cuadrado por 10 a la menos 9 sería 10 a la menos 7. Listo. Ya tengo para hacer mi cálculo de L. Entonces, L a qué va a ser igual. L va a ser igual. A qué va a ser igual L. Va a ser igual a A. ¿No? ¿Cuánto valía A? 1,06 por 10 elevado a la menos 7. Menos 7. ¿No? Más. Más B. ¿Pero cuánto vale B? Transformando 120 a 1,2 por 10 al cuadrado por 10 a la menos 9 sería 1,2 por 10 a la menos 7. Entonces, acá sería 1,2 por 10 a la menos 1. No hay espacio. Por 10 a la menos 7. Acá sería menos 7. Bien. Ah, y faltaría otra A. A más A sería dos veces. Esto multiplicado por 2 sería, ¿no? Dos veces esto sería, ¿no? Acá le ponemos que esto está multiplicado por 2. Dos veces esto. ¿No? Dos veces 1,02 por 10 a la menos 7 más 1,2 por 10 a la menos 7. Sumando. ¿Cuánto nos dará esto? ¿Cuánto da? ¿No? ¿Cuánto sería? Y la respuesta es, esta es la pregunta 4, pues, ¿no? ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cuál es la clave? ¿Ya lo operaron? Muy bien, Lisbeth. La A, ¿no? ¿La D? ¿3,32 por 10 a la menos 9? No. No. No es menos 9. Lo que he hecho es transformar este 120 a 1,2 por 10 al cuadrado. Lo he hecho directo, mentalmente. Este 120 se puede expresar como 1,2 por 10 al cuadrado. Por 10 a la menos 9 queda 10 a la menos 7. 1,2 por 10 a la menos 7. Entonces, todo esto es 1,2 por 10 a la menos 7. Y lo he puesto acá, 1,2 por 10 a la menos 7. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí se entiende, no? Este 120 es igual que escribir 1,2 por 10 al cuadrado. Por 10 a la menos 9 sería 1,2 por 10 a la menos 7. ¿Ya? Entonces, la respuesta sale la A, jovenes. La A saldría la respuesta. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Ahí está. Bien. Copien hasta ahí. Copien hasta ahí. Gracias. 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 Acá está. Pico, que es la letra P minúscula, es 10 a la menos 12. ¿Qué está asumiendo el problema? Se asume que tú conoces esto de memoria, que esta tablita tú te lo sabes de memoria. Entonces, cuando dicen que pico P es 10 a la menos 12, lo están sacando de esta tabla, de los submúltiplos. De ahí sale Rodrigo. ¿Se entendió? Bueno, esta tablita hay que memorizarla. Entonces, un pico es 10 a la menos 12. No vino como dato, no vino como dato, porque se asume que tú ya lo sabes. Entonces, acá el dato que se asume que tú sabes, dato faltante se podría decir, que se asume que tú ya sabes, un pico es igual a 10 a la menos 12. Ahí está. Ahí está. No, no salió bien. No. 10 a la menos 12. Ahí está. 10 a la menos 12. 10 a la menos 12. ¿Se entendió, Rodrigo? O sea, este dato se asume que tú ya lo sabes, porque tú ya conoces los múltiplos, ya conoces los submúltiplos, los factores y los símbolos. Entonces, como tarea hay que aprenderse esto de memoria, porque en el examen no te va a venir esto como dato. Esto sí viene como dato. Este de acá, el del Amazon, pero el del pico, el del micro, el del nano, el del mili, el del desi, no va a venir como dato. ¿Ya? Entonces hay que estudiarlo. Listo. Ahora sí. Entonces, vamos a seguir. Vamos a la siguiente pregunta. La notación científica dice, donde N, lo que es la notación científica, N, es un número a partir de 1, puede ser mayor que 1, pero menor que 10. N minúscula es el número entero positivo o negativo, puede ser 0. Ejemplo, tenemos acá 5600, que es igual a 5,6 por 10 al cubo. ¿No? ¿Qué ha pasado acá? La coma decimal, ¿no? Acá la coma decimal está aquí. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, de la coma decimal se ha desplazado tres espacios hacia la izquierda. ¿Ya? Se está desplazando hacia la izquierda. Y es por eso que sale 10 al exponente 3, 10 al cubo. En cambio, acá la coma decimal está aquí y va a desplazarse hacia la derecha. Se va a desplazar uno, dos, tres espacios. Por eso va a salir 10 a la menos 3. Entonces va a ser 5,6 por 10 a la menos 3. Cuando se desplaza hacia la derecha, el exponente es negativo. Y cuando se desplaza hacia la izquierda, la coma, el exponente es positivo. ¿Qué es la escala de temperatura? La escala de temperatura. Tenemos la escala Fahrenheit, Celsius, Kelvin y Rankin. ¿No? Fahrenheit es una escala, Celsius es otra escala, Kelvin es otra escala y Rankin es otra escala. El agua, ¿no? El agua es una sustancia de referencia a la escala Celsius. Por ejemplo, el agua congela o se solidifica a 0 grados y hierve a 100 grados. Entonces entre 0 y 100 el agua es líquida. Mayor a 100 es vapor de agua y menor a 0 es sólido, es hielo. Entonces acá tenemos el vapor o comportamiento gaseoso, el líquido y el sólido. ¿No? El gas, el líquido y el sólido. En la escala Fahrenheit, el agua congela a 32 grados y hierve a 212 grados Fahrenheit. Serían las temperaturas de solidificación y de ebullición del agua. En la escala Kelvin, el agua solidifica a 273 Kelvin y hierve a 373 Kelvin, ¿no? Y en la escala Rankin, el agua se congela a 492 unidades Rankin y hierve a 672 unidades Rankin. Acá tenemos una fórmula o una relación muy importante. Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9 y eso es igual a Kelvin menos 273 sobre 5 y eso es igual a Rankin menos 492 sobre 9. Entonces esta relación, esta es una relación que tienes que memorizar. No es dato, ya lo vas a usar bastante. Acá tenemos algunas conversiones de escala. El Kelvin es igual a grados Celsius más 273. El grado Fahrenheit es igual a 1,8 grados Celsius más 32. Y el Rankin es igual a grados Fahrenheit más 460. Por variación, 100 Kelvin es equivalente a 100 grados Celsius, es equivalente a 180 grados Fahrenheit y es equivalente a 180 Rankin. Podríamos decir que un Kelvin equivale a un grado Celsius, equivale a 1,8 grados Fahrenheit y equivale a 1,8 Rankin, ¿no? Tenemos acá un ejercicio, dice, el año pasado se registraron valores inusuales de temperatura en el Perú. 100, 102,2 grados Fahrenheit, la más alta en Piura, mientras que en Mazocruz 1 fue de menos 18,5 grados Celsius. Al respecto, determina dicha variación expresada en el sistema internacional, ¿ya? Entonces hay que transformar de Fahrenheit a Kelvin, porque el sistema internacional es Kelvin, y de grados Celsius a Kelvin. Bueno, este es un ejercicio de la teoría. Acá está resuelto. Vamos a ponerlo por acá. Acá tenemos datos. La temperatura. Por acá. La temperatura en escala Fahrenheit es 102,2 grados Fahrenheit. Temperatura en escala Celsius, menos 18,5 grados Celsius. Sistema internacional SI. Recuerda, SI significa sistema internacional. La temperatura en sistema internacional es en Kelvin. ¿Qué significa eso? Que de Fahrenheit hay que transformarlo a Kelvin. Y de Celsius hay que llevarlo a Kelvin. Usamos la fórmula, en este caso Fahrenheit y Kelvin. Acá está Fahrenheit y Kelvin. Solo me interesa estas dos partes de acá, ¿no? Esta relación con esta relación. Donde dice, donde está F de Fahrenheit, reemplazo 102. Acá está, mira, 102. Estoy reemplazando este 102 aquí. Donde está la letra F. Entonces, podremos decir que la letra F ha sido reemplazada en 102, ¿no? Porque ese es el dato. Operamos. Saldría 102 menos 32, 70,2 entre 9, 7,8. Este 5 pasa a multiplicar, sería 39. Este menos 273 pasa a sumar y sería 312. En escala Kelvin, la temperatura sería 312 Kelvin. Entonces, esta temperatura, que es 102,2 grados Fahrenheit, lo hemos convertido en Kelvin. Y es 312, 312 unidades Kelvin. Usando nuestra formulita, nuestras relaciones. Y para la temperatura que está en la escala Celsius, hacemos lo mismo. Acá está en Celsius. Entonces, usamos Celsius y Kelvin. C sobre 5 igual a K menos 273 sobre 5. Reemplazamos. Donde está la letra C de Celsius, menos 18,5. Este 18,5 lo reemplazamos aquí. Ahí está. Dividimos entre 5 y acá K menos 273 sobre 5. Como son iguales los denominadores, se cancelan. Y me va a quedar que menos 273 pasa a sumar y me daría 254,5. Y ya lo hemos transformado a la escala Kelvin. 254,5. Ahora dice, variación de la temperatura expresada en el sistema internacional. Me piden restar. Restamos 312 menos 254,5. Restando las temperaturas sale 57,5 Kelvin. Y esa sería la respuesta. O sea, me pedían la resta, la variación de las temperaturas. Entonces, importantísimo esta fórmula. Entonces, hay que aprenderse esta fórmula de memoria, Jóvenes. Ya, de memoria nos aprendemos la fórmula. Seguimos. Otra magnitud derivada es el volumen. Un metro cúbico equivale a mil decímetros cúbicos es igual a mil litros. Conclusión, un litro es igual a un decímetro cúbico. Un litro es igual a mil mililitros es igual a mil centímetros cúbicos. Conclusión, un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Tenemos otro ejercicio. Dice aquí, ante la emergencia generada por el COVID-19, se especuló que beber soluciones de dióxido de cloro podían curar los síntomas generados por el virus. Y para preparar un litro, se usó tres mililitros de dióxido de cloro y el resto es agua. Determinar el volumen del cloro en litros. Acá me están pidiendo en litros y en metros cúbicos. ¿Y qué tenemos de dato? Mililitros. Tres mililitros hay que llevarlo a litros y a metros cúbicos. ¿Cómo hacemos eso? Aquí está. Datos. El volumen es tres mililitros. Mili es m minúscula y vale diez a la menos tres. Es el factor. Las equivalencias. Un metro cúbico es mil litros. Un litro, mil mililitros. Una equivalencia directa para llevarlo de frente de metros cúbicos a mililitros sería que un metro cúbico equivale a diez a la sexta mililitros. ¿Ya? Entonces acá tenemos el volumen que es tres mililitros. Se coloca en el denominador lo que quiero eliminar. Mili. ¿Pero qué cosa es un mili? Diez a la menos tres. Multiplico por litro por litro y tendría que un mililitro es diez a la menos tres litros. Se va mililitro con mililitro y te queda el volumen tres por diez a la menos tres litros de dióxido de cloro. De mililitros a metros cúbicos. Tengo tres mililitros, pero quiero de mililitros a metros cúbicos. ¡Ah! Para eso tenemos esta relación. Un metro cúbico es igual o es equivalente a diez a la sexta mililitros. Entonces un metro cúbico equivale a diez al exponente seis mililitros. Se va mililitro con mililitro y te queda metros cúbicos. Sería tres por diez a la menos seis metros cúbicos de dióxido de cloro. Y esa sería nuestra respuesta para este problema. Magnitudes derivadas. Ahora tenemos la presión. Una atmósfera equivale a uno coma cero trece por diez a la quinta pascales. Una atmósfera de setecientos sesenta milímetros de mercurio. Una atmósfera de setecientos sesenta tor. Esto va a venir como dato en las preguntas de examen. Pero si te lo memorizas, te da velocidad. Recuerda eso. Si memorizas esto, lo que vas a ganar es velocidad. ¿Ya? Acá tenemos un balón de gas doméstico. Soporta una presión de quince atmósferas. Acá tenemos el dato de las quince atmósferas. Determine esta presión en milímetros de mercurio. Me pide convertirlo a milímetros de mercurio. ¿Ya? Y kilopascales. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Acá está, mira. Datos. La presión es quince atmósferas. ATM significa atmósfera. Yo he escuchado a veces, cuando había clases presenciales, que los alumnos decían átomo. ATM no significa átomo, jóvenes. Si alguien por ahí dice ATM átomo, no, no es átomo. Es atmósfera. ¿Ya? Es la abreviatura de atmósfera. Equivalencia. Una atmósfera equivale a setecientos sesenta mmHg. La primera M significa mili. La segunda M significa metro. Y Hg es mercurio. Una atmósfera equivale a uno coma cero trece por diez a la quinta pascales. Conversión de atmósfera a milímetro de mercurio. Se coloca en el denominador lo que quiero eliminar, atmósfera. Y en el numerador lo que quiero que aparezca, milímetro de mercurio. Atmósfera se va con atmósfera. Y me queda milímetro de mercurio. Entonces, la presión es once mil cuatrocientos milímetros de mercurio. En el otro caso, hay que llevar atmósferas a kilopascales. El problema es que no tenemos kilopascales. Entonces, lo primero que se hace es hallar los kilopascales. Entonces, tenemos acá nuestra equivalencia, que una atmósfera es uno coma cero trece por diez a la quinta pascales. ¿Qué cosa es un kilo? Ah, un kilo es diez al cubo. Diez al exponente tres. Como hablamos de pascal, multiplico al numerador por pascal y al denominador por pascal. Entonces, un kilopascal es diez al cubo pascal. Pascal se va con pascal. Y me queda la relación atmósfera kilopascales. Una atmósfera equivale a uno coma cero trece por diez al cuadrado kilopascales. Vamos al problema. Quince atmósferas. Una atmósfera es uno coma cero trece por diez al cuadrado kilopascales. Atmósfera se cancela con atmósfera. Y ya me quedó en kilopascales. Y la respuesta es uno coma cincuenta y uno por diez a la menos tres kilopascales. Diez al cubo sería, ¿no? Diez al cubo. Sería diez al cuadrado. Claro, diez al cubo. Exponente positivo. ¿Ya? Y esa sería la respuesta para el problema. Problema número cinco. Ya este es de la separata. Dice, para medir presiones extremadamente bajas, alto o vacío, se utiliza, se utiliza frecuentemente la unidad micra de mercurio. Bueno, si se somete cierto gas a baja presión igual a cero coma diez trece pascales para un proceso de conservación de alimentos, ¿cuál sería ese valor expresado en micrómetros de mercurio? Bien, vamos a trabajar. Entonces tenemos nuestra presión, por acá, que es cero coma cero, no, cero coma diez, ¿no? Diez. Cero coma diez trece pascales. Ahí está. Y queremos convertirlo a micrómetros de mercurio. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Eliminar pascales y que aparezca milímetros de mercurio. Entonces vamos a eliminar pascal y lo vamos a llamar a milímetros de mercurio. Y no hay datos. Mira, en este programa no te han dado datos, se asume que tú ya sabes. Mira, no te han dado el dato, ¿no? Cuando no te dan datos están asumiendo que tú ya sabes, profesor, ¿por qué asumen eso? Entonces solo decimos, una atmósfera, ¿qué cosa es? setecientos sesenta milímetros de mercurio. Y una atmósfera también es, ¿a qué es igual a una atmósfera? Uno coma cero trece por diez elevado a la quinta pascales. Entonces acá el exponente es cinco. Y esa es la quinta pascales. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Una atmósfera es setecientos sesenta milímetros de mercurio. Y una atmósfera es uno coma cero trece por diez elevado a la quinta pascales. Lo que significa que estos dos deben ser equivalentes, ¿no? Entonces acá, ¿qué se va a cancelar? Se va a cancelar pascales con pascales. ¿Ya? Pascales se cancela con pascales. La B, profesor, Shania ya lo hizo, ¿ya? Sí, es que tengo que explicarlo para aquellos que nunca han visto estos tipos de problemas, ¿ya? Ya lo tengo de milímetros de mercurio. Tenemos que ahora que transformar, hay que eliminar a mili, porque no quiere mili, quiero micro. Entonces, multiplicando por el factor de conversión. El factor de conversión, hay que eliminar a mili. ¿Y qué cosa era un mili? Un mili es diez a la menos tres, ¿no? Era diez elevado a la menos tres. ¿No? Diez a la menos tres. Como acá dice milímetro, multiplico por metro, ¿no? Acá multiplicamos por metro. Y arriba también multiplicamos por metro, ¿no? Entonces tenemos que un milímetro es diez a la menos tres metros. ¿Qué se cancela? Milímetro, ¿no? Se va a cancelar milímetro con milímetro. Pero yo no quiero metro, quiero micro. Otro factor de conversión. Necesitamos de otro factor de conversión. Multiplicado por el factor de conversión. Ya, factor de conversión. Entonces, quiero que aparezca micro. Claro, acá necesitamos un micro. Un micro. ¿Pero qué cosa era un micro? Ah, acá está el problema. ¿Qué cosa era un micro, te acuerdas? Acá está el problema. El que ha memorizado ya sabe a qué es igual un micro. Dime, ¿alguien se acuerda cuánto era un micro? Claro, Vincent. Diez a la menos seis. Excelente. Esto no es dato. Se asume que tú ya lo sabes, ¿ya? Este es diez a la menos menos seis. Como es metro, multiplico por metro al numerador y por metro al denominador. Listo. Un micrómetro es diez a la menos seis metros. ¿Qué se cancela ahora? Metro con metro, ¿no? Se va a cancelar metro con metro. Y al cancelarse metro con metro, me quedó micrómetros. Solo faltaría operar todo esto. ¿Cuánto me daría operando todo esto? Porque ya está en micrómetros, pues, ¿no? Claro. Hay que operar. El problema cinco, ¿no? Operando. ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? Hay que operar, jóvenes. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Vamos a operar. Tenemos acá cero coma diez trece por setecientos sesenta entre uno coma cero trece. Y ya esto multiplicado por diez elevado a la menos tres y eso dividido entre diez a la menos seis, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Ajá. A ver. Ah, y hay un diez a la quinta, ¿no? Dividido entre diez elevado a la quinta. Sería siete coma seis por diez a la menos uno, ¿no? ¿Así le salió? Siete coma seis por diez elevado a la menos uno. ¿Sí? ¿Así salió? ¿Sí, no? Y todo esto sale menos dos. Carlos dice menos dos. ¿No es menos uno? ¿No es menos uno? ¿No es menos uno micrómetros de mercurio? La B sería la respuesta. La B sale. La B la respuesta. Bueno, ese sería el problema así. Menos dos. ¿La C sale? A ver, lo voy a calcular otra vez, ¿ya? A ver, por ahí me están diciendo que sale la C. Bueno, vamos a calcularlo otra vez. Es cero coma diez trece por setecientos sesenta por diez elevado al exponente menos tres. Y nada más. Y en el denominador está uno coma cero trece por diez elevado a la quinta. Y todo eso multiplicado por diez a la menos seis. Diez elevado al exponente menos seis. ¿Ven? Sale siete coma seis por diez a la menos uno. ¿Está bien? La B. La B de bueno sale. Sale diez a la menos uno. Ya, diez a la menos uno. Está bien. Menos uno. ¿Ya? Bueno, el problema cinco la B, joven. ¿Ya? Seguimos. Claro, hay que operar. Ya con más tranquilidad lo haces. Sale la B, joven. Sale la B. Magnitud de derivada. Tenemos la densidad. La densidad es la masa sobre el volumen. Gramos sobre centímetros cúbicos. O la densidad de un gas también es gramos sobre litros. Según el sistema internacional, es kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Ya? Kilogramos sobre metros cúbicos. Carita triste. Renzo. Profe. No tengo lapicero. No tengo hoja. Tienen que estar con su lapicero y hoja, joven. ¿Ya? Seguimos. Ejercicio cuatro. Dice. En una probeta graduada está contenido de 115 mililitros de agua. En ella se introduce un trozo metálico de 142,8 gramos. Ah, ya. Este es un problema. Te dan de dato el volumen. Te dan la masa. Y dice, luego de introducir el cuerpo dentro de la probeta, el volumen cambia a un volumen de 135 centímetros cúbicos. Determinaba la densidad. ¿Qué cosa era la densidad? Densidad era masa sobre volumen. Pues, ¿no? Entonces, densidad era igual. ¿Qué cosa era la densidad, jóvenes? Densidad era igual a la masa dividido entre el volumen. Pues, ¿no? M sobre B. Entonces, acá tenemos la densidad. Hay que calcularlo. Es masa sobre volumen. Pero acá tenemos la masa. Ya tenemos el dato de la masa. 142,8. ¿Y el volumen? Me dan dos volúmenes. Profesor, ¿cuál uso? Ah, recuerda que esto es agua. Acá hay un nivel de agua. Y luego, cuando entra el cuerpo, entra acá el cuerpo. Cuando entra el cuerpo dentro de la probeta, el volumen no se mantiene constante. Va a variar. ¿Qué pasa con el volumen? Aumenta. Ahí está el volumen aumentado. Entonces, va a haber dos volúmenes. Un volumen inicial, se podría decir acá. Un volumen B1. Y un volumen B2. Un volumen final, volumen 2. Va a haber dos volúmenes. Entonces, la variación de volumen, la resta de estos volúmenes. Es lo que ha aumentado el volumen de agua. Pertenece al volumen del sólido que ha entrado. Entonces, ¿cómo se calcula este volumen? Restando estos dos volúmenes. 135 menos 115. Profesor, pero acá está en centímetros cúbicos. Recuerda que un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Entonces, 135 mililitros menos 115 mililitros. Esa resta, ¿cuánto da? Da 20. Ya 20. Entonces, acá va 20 y arriba va 142,8. Se divide y tienes la densidad. Pero te salen gramos sobre mililitro y te piden sistema internacional. Es ahí. O sea, hay que llevarlo a kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Ya? Y ese sería el problema, ¿no? Para resolverlo. Acá lo tenemos, mira. Según datos del problema. Tenemos que volumen es 115 mililitros de agua. Trozo metálico más 142,8 gramos. Volumen final, 135 mililitros cúbicos. Pero un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Entonces, el volumen final es 135 mililitros. Acá están los 115 mililitros iniciales de agua. Cuando el cuerpo entra, el volumen aumenta a 135. Entonces, la variación de volumen sería restar 135 menos 115. Me daría 20. Entonces, esa variación de volumen le pertenece al cuerpo, a este sólido que ha entrado, ¿no? Entonces, acá tendríamos 142,8 entre 20. 7,14 gramos sobre mililitros. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar gramos y poner kilo. ¿Pero qué cosa es kilo gramo? Un kilo es 10 al cubo. Por gramo, por gramo. Se va gramo con gramo. Me queda kilogramos. Ahora, mililitros hay que llevarlo a metros cúbicos. Y recordemos, dato. Un metro cúbico es 10 al exponente 6. Memoriza esto. Esto es importante para hacerlo directo, ¿no? Un metro cúbico es 10 a la sexta mililitros. Mililitros se va con mililitros y ya te quedó en metros cúbicos. La densidad sería 7,14 por 10 al cubo kilogramos sobre metros cúbicos. Así sería. ¿Ya? Eso es el problema de la teoría que se había colocado ahí. Seguimos. Bueno, ya me queda poco tiempo. Vamos a aumentar la velocidad. Tenemos la densidad de algunas sustancias, sólidos, líquidos o gases, ¿no? Como dato, ¿no? Esta es una tabla de datos de densidad. El problema 1 ya lo hicimos. El problema 2 también ya lo hicimos. El problema 3 también ya lo hicimos. El problema 4, ¿no? Las distancias también ya lo hicimos. El problema 5 micrómetros de mercurio también lo hicimos. El problema 6 no lo hemos hecho todavía. Dice, el Watt es la única. Claro, ya nos queda poco tiempo, ¿no? Sí, el tiempo vuela, joven. Por eso lo estoy haciendo rápido. Si alguien lo estoy dejando atrás, tienen que adelantarse a la clase. Tienen que estudiar la teoría. Ya hay teoría que se les da en la separata. Entonces, traten de estudiar esa teoría para que en la clase me puedan entender más fácilmente, ¿ya? Dice acá, el Watt, ¿no? Nos hablan del Watt. Es la unidad de potencia del sistema internacional que indica la medida de la energía producida o consumida por unidad de tiempo. Un láser semiconductor en un reproductor de SIDI tiene un nivel de potencia de 10, acá está el dato, 10 miliWatt. Entonces, es correcto afirmar que la potencia es una magnitud básica. No, el Watt no está dentro de las 7 magnitudes básicas. Entonces, esto es falso. Entonces, esta primera alternativa es falsa. Falso. Falso. El láser tiene una potencia de 1 por 10 a la menos 6 megawatt. Entonces, hay que convertir de mili a mega. Claro, de mili a mega hay que hacerlo como eso. Pero, ¿qué cosa era un mili? 10 a la menos 3. Entonces, acá es 10 a la menos 3. ¿Y qué cosa era un mega? Un mega no era otra cosa que 10 a la sexta. Entonces, 10 a la sexta, que sería un mega, subiría como 10 a la menos 6. Con 10 a la menos 3, sería 10 a la menos 9. Entonces, en el problema 6, sería 10 a la menos 9. Pero, como acá dice, a ver, ¿qué tenemos acá? 0, 1, este es 10 a la menos 1. Con 10 a la menos 9, sería 10 a la menos 10. 10 a la menos 10 megawatt. Y acá te han puesto 10 a la menos 6. No es 10 a la menos 6. Acá hay un error. Debería ser 10 a la menos 10. Y con 10 a la menos 10, sería verdadero. Pero, como han puesto menos 6, esto sería falso. Esa es la segunda. Es falso. ¿No? Entonces, el láser consume 3,6 por 10 a la 6 egos al leer el sí durante una hora. Bueno, acá la primera es falsa. Entonces, no puede ser la A. La 2 también es falsa. No puede ser la B. La 2 es falsa. No puede ser la C. Entonces, ¿el láser consume 3,6 por 10 egos al leer el sí durante una hora? Sí. Esto de acá debe ser verdadero, para que la respuesta sea la D. ¿No? Teniendo estas dos como falsa o falsa, la D tiene que ser la respuesta, jóvenes. Bueno, si me alcanza tiempo, le soluciono esto de la conversión. Pero acá está la equivalencia, mira. Acá está la equivalencia. Un Watt es un Joule sobre segundo. Entonces, este Watt lo transformamos a Joule sobre segundo. Pero como lo queremos en Ergio, acá está la equivalencia de Joule a Ergio. Entonces, acá hay dos conversiones. Convertir Watt a Joule y luego convertir de Joule a Ergio. ¿Ya? Y una vez que lo tienes convertido, necesitamos el tiempo. El tiempo que dice que ha pasado, ¿cuánto es? Una hora. Acá está el tiempo. Una hora. Y una hora en segundos, ¿cuánto es? 3,600 segundos. Ya puedes calcular la energía, los Ergios que se han consumido. ¿No? Entonces, tienes que hacer dos conversiones. Primera conversión, primero eliminar a Millie, que es 10 a la menos 3. Luego eliminas a Watt, que es Joule sobre segundo. Luego eliminas a Joule, que es Ergios. ¿No? 10 a la 7 Ergios. Y luego necesitas usar la hora. Una hora es 3,600 segundos. Multiplicas todo por 3,600 segundos y te debe dar este valor. 3,6 por 10 a la sexta Ergios. Y esta tercera alternativa es verdadera. ¿Ya? Va a ser verdadera. Y por eso la respuesta es la D. Solo D. No, solo D. Seguimos. Seguimos. En la pregunta 7. Jóvenes, ya no me queda tiempo. ¿Cuánto me queda? Me queda 5 minutos, jóvenes. La pregunta 7 dice. Una lámina de cierta aleación se somete a tratamientos térmicos para mejorar sus propiedades mecánicas. Para ello se le realiza dos calentamientos sucesivos. De 200 grados Celsius y de 360 grados Fahrenheit. Para luego enfriarla bruscamente en 300 Kelvin. Si la temperatura final de la lámina es 673 Kelvin, calcular su temperatura en grados Celsius antes de iniciar el tratamiento. Claro, esta es la pregunta 7. Entonces, en la pregunta 7, ¿qué tenemos? Dice. Se realizan dos calentamientos sucesivos. Ya. Debe partir de una temperatura T, que no sé cuál será, iniciar. Luego, dice que se hace un calentamiento de 200 grados Celsius. Pues acá vamos a decir, primero se hace un calentamiento de 200 grados Celsius. No 200. No. Una variación de T. Ya está. Y luego se le hace otro calentamiento. Más otra variación de temperatura. Ahí está. Otra variación de temperatura. Sí. Y luego eso se está calentando, por eso estoy sumando, ¿no? Para luego enfriarlo bruscamente 300 Kelvin. Ah, acá restamos 300 Kelvin. Hay que restar 300 Kelvin. Si la temperatura final de la lámina... Ah, ya. Todo esto va a dar igual a una temperatura final, que es 673 Kelvin. Calcular la temperatura en grados Celsius antes de iniciar el tratamiento. O sea, me piden T, la inicial. Entonces tenemos acá los siguientes datos. Tenemos T, más la variación de temperatura que ha sido 200 grados Celsius. Más la segunda variación, que es 360 grados Fahrenheit. Y luego le restamos los 300 Kelvin, ¿no? Y todo eso me debe estar dando 673 Kelvin. Como veo, tenemos Kelvin, Kelvin, y acá tenemos Fahrenheit. ¿Qué vamos a hacer entonces? Necesitamos una relación acá. Nosotros lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a decir acá, tenemos Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Entonces necesitamos a Celsius, necesitamos a Fahrenheit, y necesitamos a Kelvin, ¿no? Necesitamos a Kelvin. Entonces, vamos a establecer una proporción acá entre Celsius, Fahrenheit, y Kelvin. Diremos lo siguiente. La variación en Celsius, la variación en Fahrenheit, y la variación en Kelvin. Estas variaciones son proporcionales. La variación en Celsius es proporcional a 5. La variación en Fahrenheit es proporcional a 9. Y la variación en Kelvin es proporcional a 5. Acá tengo una variación de 200 grados Celsius. Entonces sería acá 200 entre 5. Esto va a ser igual o proporcional a la variación de Kelvin, ¿no? A la variación de Kelvin sobre 5. Entonces acá tenemos, tenemos que la variación en Kelvin es proporcional a 5. Entonces, 200 sobre 5, variación en Kelvin sobre 5. Estos deben ser iguales, ¿no? Acá deben ser iguales, ¿no? Deben ser iguales. 5 se va con 5 y me daría 200. ¡Ja! 200 grados Celsius es equivalente a 200 Kelvin. Entonces acá sería 200 unidades Kelvin. Ahora faltaría Fahrenheit. Entonces iríamos acá Fahrenheit. Para el caso de Fahrenheit tenemos 360 grados Fahrenheit. que es proporcional a 9. Como la variación en Kelvin acá es proporcional a 5. Entonces acá nos falta colocar la variación, ¿no? La variación en Kelvin. Y acá pondríamos que esto es igual, ¿no? Y nos faltaría acá colocar 360 sobre 9 es igual a la variación de Kelvin sobre 5. Acá sería 9 por 4 es 40. Por 5, 200. También es 200, mira. 200 Kelvin. Entonces esto de acá también nos sale más 200 unidades Kelvin. Listo. Entonces tenemos acá 200 más 200 es 400. Menos 300 me quedó 100. Entonces acá me queda T más 100 unidades Kelvin. Debe ser igual a 673 unidades Kelvin. Pasa a restar y la temperatura en Kelvin sería 573. 573 unidades Kelvin. Pero no lo quiero en Kelvin. Quiero la respuesta en Celsius. Entonces recordando acá nuestra formulita. K es igual a C más 273. Entonces tenemos acá que sería 573 igual a C más 273. Con lo cual me va a salir, restando, saldría 300. 300. Entonces en el problema 7, en el problema 7 la respuesta es la A, jóvenes. La A saldría. A. Listo. Esa es la clave, jóvenes. Jóvenes, me queda un minuto. Ya no hay tiempo, jóvenes. Se me fue el tiempo. Un minuto. Bueno, en la 7 la respuesta es la A. En la 8, jóvenes, al operar, la respuesta les va a salir la B. Ya la B les tiene que estar saliendo. La B es la clave, jóvenes. Y en la 9 también les sale la B, jóvenes. La B también les debe salir. Ya la B es la respuesta. Tenemos acá los problemas propuestos. Tenemos el 1 es la D, la 2 es la D, la 3 es la A y la 4 es la B. Bueno, jóvenes, parece que la próxima va a ser menos teoría. Jóvenes, ¿qué hacemos? ¿Teoría o problemas? Parece que me he centrado mucho en la teoría. He explicado mucha teoría. Bien. Problemas. Ah, Carlos dice problemas, profesor. Problemas. Ya. Bueno, ya no me quedó tiempo, jóvenes. Voy a hacer la encuesta. Iniciar una encuesta docente. Calidad académica. Eso es todo por el día de hoy. Gracias. Espero que me hayan entendido. Para la próxima semana voy a hacerlo más rápido la clase. No me queda otra alternativa. Hacerlo con mayor velocidad. Para eso necesito que tú estudies, 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 ¿ya? ¿Sí? Bien. Nos vemos hasta la próxima semana, jóvenes. Futuro Cachimbo. Nos vemos hasta el próximo sábado. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. No. Hombre. Gracias por ver el video.